Primera de Corintios, capítulo 4, versículo número 19, y dice la Santa Biblia. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenga la bondad de sentarse, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Las palabras que hemos leído, Pablo se las escribió a los hermanos de Corinto. Y fueron palabras realmente muy fuertes, pero que nos llaman la atención a lo que tiene que ser el desarrollo normal de una iglesia. Es decir que una iglesia no se mide la salud de una iglesia, ni por números, cantidad de personas que pueden haber dentro de la iglesia. Sino que la sanidad de la iglesia se mide por la presencia manifiesta de Dios en medio de ella. En Corinto sucedía de que habían aparecido una serie de maestros que hablaban muy bonito y que pretendían enseñar en una forma superior por su léxico a lo que eran las enseñanzas del apóstol Pablo. Llegaron al punto hasta de menospreciar al apóstol precisamente porque ellos consideraban saber mucho más que el apóstol Pablo. Por eso es que Pablo les escribió estas palabras y decía yo iré pronto donde ustedes si el Señor quiere y conoceré no las palabras decía él, sino el poder, el poder, el poder de los que andan envanecidos. Me llamaba la atención y lo cito a manera de introducción del tema de esta noche porque realmente no puede haber esto que Pablo ahí menciona. Por supuesto él está hablando ya en términos burlescos porque poder de Dios, poder de Dios e infatuación no van juntos. Poder de Dios y soberbia no van juntos. O hay poder de Dios o hay soberbia. Y por eso es que Pablo les dice yo voy a ir a ver el poder de esos soberbios. Lo que está diciendo es ustedes lo que tienen ahí es gente soberbia pero que de poder, yo estoy seguro, no voy a encontrar nada. Y luego dice porque el reino de Dios no consiste en palabras. Aquí no se trata de estar hablando de que este sabe más, que aquel enseña más bonito, que aquel otro no enseña nada. Aquí lo que consiste, dice el apóstol, es de que haya poder. Y digo pues que lo cito a manera de introducción porque la iglesia del Señor eso es lo que siempre debe de tener, debe ser la carta de presentación de una iglesia, el poder. El poder es indispensable porque tanto como iglesia, como también a nivel de creyentes en lo individual, hermanos, nosotros tenemos una lucha diaria que trasciende la fuerza y el intelecto humano. La lucha de todo genuino cristiano es una lucha sobrenatural, es una lucha espiritual, es una lucha que como dice Zacarías no se puede realizar ni, ni, dice Zacarías ni con espada ni con ejércitos, sino con el santo y bendito espíritu de Dios. Es con el espíritu santo como se realiza la verdadera lucha del cristiano. Y es por eso que hemos venido estudiando los dones del espíritu. Porque hablar de los dones del espíritu es hablar de habilitaciones sobrenaturales que el espíritu santo imparte a los cristianos. Habilitaciones sobrenaturales, esos son los dones. Habilitaciones sobrenaturales que el espíritu santo imparte a los creyentes. Hemos visto ya que los dones del espíritu son, a ver cuántos se acuerdan, cuántos son? Son, son nueve. Y hemos estudiado ya seis de ellos. Hemos estudiado acerca de los dones de inspiración, que son tres. Hemos estudiado acerca de los dones de revelación, son otros tres. Y esta noche vamos a hablar sobre los últimos tres. Los dones de poder. Los dones de poder. Todos los dones, ya lo dije, son habilitaciones sobrenaturales. Pero de los que vamos a hablar en esta noche son, hermano, habilitaciones de poder, de poder sobrenatural manifestándose en los creyentes. Estos dones son tan poderosos que se manifiestan también en la iglesia, pero en una forma un poco menos frecuentes de lo que son los otros dones que hemos mencionado. Hemos hablado del don de lenguas, eso en todos los cultos se manifiesta. Hemos hablado de profecías, de interpretación de lenguas. Todo eso continuamente lo vemos. Hemos hablado de discernimiento de espíritu. Eso prácticamente todos los creyentes han tenido por lo menos una experiencia al respecto de una situación en la cual el Señor les hizo sentir que algo que se estaba dando por ahí no era de Dios. Y a veces el cristiano hasta decía, yo no sé ni cómo, pero la cosa es que yo desde un principio tuve el sentir de que eso no era de Dios. Entonces, esa es la manifestación del don de discernimiento de espíritu. Bien, entonces, en esta noche vamos a hablar pues de estos tres dones que son el don de la fe, el don de los milagros y el don de sanidades. Todos estos, por supuesto, aparecen en el listado que leímos ya hace algunos días de los dones del espíritu, de los nueve dones, que está en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo número 8 al 10. Ahí están los nueve. Entonces, el de la fe, que es el primero que vamos a ver esta noche, está en el versículo número 9, el de milagros está en el 10 y el de sanidades está en el 9. Ahí están pues los tres dones declarados en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Bien, vamos a comenzar con el don de la fe. La fe, la fe, todos sabemos que es donde Dios, es decir, un regalo que Dios nos da a todos. Nadie que sea cristiano, nacido de nuevo, puede negar el hecho de que cree en Dios, cree en Dios. Y fue esa fe que Dios nos dio para creer en Cristo, la que nos llevó a la salvación, nos llevó a tener ahora la vida eterna, nos llevó a ser hijos de Dios. El don de la fe, ese es impartido a todos. Pero, cuando en esta noche hablamos del don del Espíritu Santo, de la fe, estamos hablando de algo que va más allá de la fe que he mencionado, la fe para salvación. Este don de la fe se manifiesta de manera de que es un revestimiento sobrenatural de confianza absoluta, oígalo, confianza absoluta en Dios en determinada circunstancia. Es decir, que esta fe trasciende, quiero repetirlo, trasciende esa fe que normalmente todo cristiano tiene. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios aquí? Esa es la fe normal de un cristiano. Ahora, la fe, el don del Espíritu Santo, de la fe, va más allá. Va más allá. ¿Y en qué consiste? Repito, consiste en un revestimiento sobrenatural en determinado momento que el Espíritu Santo da para poder creer lo imposible. ¿Entiende eso? Para poder creer lo imposible. En determinada circunstancia, el Espíritu Santo da esa inspiración al creyente para Dios cumplir un propósito específico. Vamos a verlo, los ejemplos, con los ejemplos que se alumbra claramente este don. Hechos capítulo 5, versículo número 40, Hechos capítulo 5. Usted sabe bien que el libro de los Hechos se titula Hechos de los Apóstoles, aunque realmente debería ser conocido como Hechos del Espíritu Santo, porque allí tenemos la obra del Espíritu a través de la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo número 40, dice la Santa Biblia. Y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, después de azotarlos, dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Oiga bien, vea el proceso. A los apóstoles los capturaron, llegó el momento que dice aquí que los azotaron y les advirtieron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y el 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio bravos. Así dice, ¿no? No, no dice así. Dice, salieron gozosos. Salieron gozosos. Mire, hermano, ¿cuántos de ustedes aguantarían una pedrada por Cristo? Una pedrada. Cuando aquí habla de que los azotaron, les daban 39 azotes. Pero ese tipo de azotes no era ni tan siquiera el sinchazo que usted tiene una idea de cómo es, ¿verdad? Lo que es un buen sinchazo, bien puesto. Pues esos azotes eran peor. Y no eran dos, ni cinco, ni veinte, ni treinta. Eran 39 golpes que daban. Cuando azotaban a alguien eran 39 que les daban. Entonces, ¿y por qué azotaron a esto? Por predicar a Cristo. Los azotan y después los amenazan. Y les dicen, no vuelvan a andar hablando de ese Cristo. Y dice la Biblia que estos salen gozosos. ¿Sabe qué es lo común que sucede con cristianos? Que un pequeño problemita los desalienta. Ya no van a la iglesia. Ya no quieren nada. Porque no, es que no me gustó tal cosa. Y ahora sí les metieran 39 varillazos como los que daban en esos tiempos. Ahora, pero, ¿y por qué? Pues, es que no tienen fe, pues. Sí, hermano, pero es que no, hay cosas que ya pasan del límite. Exacto. Ahí es donde entra. Ahí es donde interviene el Espíritu. Y cuando el Espíritu interviene, da una fe, da una confianza. Que a uno le puede estar lloviendo y lloviendo y lloviendo. Pero uno sabe en quién ha creído. Y uno va a seguir adelante, no porque uno sea valiente, sino porque hay algo sobrenatural obrando en él. Miren, hermano, eso es lindo. Eso es lindo. Yo puedo dar testimonio de esta verdad. De que hay un revestimiento que Dios da en situaciones que otros se han quebrado. Se han, como dicen los mexicanos, se han rajado. Y cualquiera se acobarda. Pero cuando llega ese revestimiento de fe, ya nadie se acobarda. Dice Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que tenemos ahí. Vea el capítulo 9. Vamos a ver otro ejemplo. Capítulo 9, versículo número 26. Dice que Saulo, el recién convertido Saulo, trataba de juntarse con los discípulos de Jerusalén. Y vea lo que dice ahí en su Biblia. Versículo 26. Pero todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Oiga, los cristianos de Jerusalén ven llegar a un tipo que hasta hace poco era perseguidor de la iglesia. Y los cristianos lo ven llegar ahora con Biblia debajo del brazo. Aleluya. Lo ven llegar que empieza a adorar a Cristo. A aquel a quien ese Saulo antes perseguía. Ahora lo ven adorándolo a ese Rey de Reyes. Y entonces dice que tenían miedo los cristianos con miedo. ¿Cuántos cristianos miedosos tenemos aquí? A las 8 y 10 quieren salir ya corriendo porque, hermano, muy noche. Y son cristianos. Y son cristianos. Son cristianos. Viene un problema y empieza a temblar. Y son cristianos. Y negar que se han nacido de nuevo es una osadía. Lo normal es que cuando las cosas se salen de control, haya cierto temor. Pero ese temor se va cuando el Espíritu Santo reviste a una persona y le da fe. Todos le tenían miedo. Decían, no, este tipo, ese tipo es un infiltrado. Pero mira, si alaba a Dios. Mira qué bonito canta. Mira que, no, decían todos. Pero es que vaya a ser que un descuido cuando cerremos los ojos de este nos caiga encima y nos arreste. Y nos metan a la cárcel. Y así estaban cuando, dice el 27 del capítulo 9 de los hechos. Llegó Bernabé y lo tomó, dice, a Saulo. Y lo trajo a los apóstoles. Y les contó lo que todos los demás ya sabían. Que Saulo había visto en el camino al Señor. Dios le había hablado. Y en Damasco este hombre había estado hablando valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé no le tuvo miedo. Y usted dirá, ese era valiente. Pues no, hermano, si aquí no se trata de ser valiente. En la iglesia muchas veces se dan situaciones que la fuerza humana ya no alcanza. El valentón, el corajudo, aquel que se la llevaba de fuerte, ahora se quebró. Ahora tiene miedo, ahora está desconfiando, ahora está escondiéndose como ratón. Normalmente sucede, se dan en las iglesias. Pero cuando llega ese revestimiento de poder. Cuando llega ese revestimiento de fe, de confianza en Dios. Mira, hermano, yo le digo una cosa. Venga lo que venga. Pero si uno tiene esa experiencia. Yo le garantizo, uno está de pie. Uno está de pie. Y la gente a veces se equivoca y dice. Ese hermano, esa hermana, ese sí tiene agallas. No, lo que tenemos es el Espíritu. Diga gloria a Dios, hermano. Lo que tenemos es el Espíritu Santo. Que nos reviste y nos da esa fe. Capítulo 27. Conocidos los pasajes. Para los que leen la Biblia, por supuesto. Capítulo 27, Libro de los Hechos. Ahí encontramos el famoso naufragio de todos aquellos que iban en aquella barca. Pero dice en el versículo número 22. Capítulo 27. Versículo número 22. Pablo le está hablando a una multitud de más de 200 personas que han perdido la esperanza de salvarse debido a que están en una horrible, en medio de una horrible tormenta. Y entonces Pablo le dice. Ahora les exhorto a tener buen ánimo. Versículo 22. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo, aleluya. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y ese me ha dicho, no temas Pablo. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mire, estoy aquí bien sentadito. Yo aquí bien paradito en esa tarima. Leer esas palabras. Uno, en el mejor de los casos, se emociona. Pero trasladarse uno a ese momento, en donde veían olas más altas que ese muro. Venir sobre ellos, que caían sobre ellos. Si hasta los mismos marineros estaban angustiados ya. Literalmente, quedó escrito. Todos habían perdido esperanza de sobrevivir a aquella tempestad. Ay, hermanito. Pablo recibe una visitación de Dios. No sé si es en sueños. Si Pablo estaba orando y Dios le habló en visión. La Biblia no lo dice. Pero él dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que nadie va a morir. ¿A cuántos alguna vez les ha hablado el Señor? ¿Y qué tanto usted se ha aferrado a esa palabra? Mire, hermano. A veces hay hermanitos que dicen, hermano, hoy me habló el Señor. Y van mero emocionados. Pero los dos días ya se les olvidó. Fíjense, hermano, que estoy pasando por una prueba. Y Dios ahora me habló. Y que me va a sacar adelante. Sí, pero al día siguiente anda afligido otra vez. Y ahora estar viendo que vienen unas grandes olas cayendo sobre la barca. Sí, pero Dios le habló. Pues sí, pero ¿a cuánto les ha hablado el Señor? Y no pueden mantenerse como Pablo. Es por una sencilla razón. Es que ahí estaba operando el don de la fe. Y Pablo estaba revestido de esa fe tan gloriosa y tan importante. Dice que cuando Dios hace esto, esto y todos los dones que vamos a ver. Y aún los que ya hemos visto. Dios los hace no por un exhibicionismo. No, no es eso. Sino que cuando Dios lo hace de revestir a alguien. Por ejemplo, con el don de la fe. Es porque hay una necesidad suprema allí. Y entonces Dios lo hace. No solo para bendecir, en este caso, a Pablo. Sino para bendecir a los suyos. Para bendecir a las demás personas. Y entonces qué lindo que Dios haga eso. Porque ahí está el testimonio de cómo la gente le oía. Pero les costaba creer. Si usted lee más adelante. Más adelante en el versículo número 34. Pablo tuvo que en determinado momento decirle. Miren, ya es demasiado hombre. Ustedes ni comer quieren. ¿Y a quién le da hambre en aflicciones? Ustedes ni comer quieren. Bueno, si ustedes no quieren comer, yo sí voy a comer. Y puso y agarró comida y se puso enfrente de todos a comer. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por molestarlo? No. Sino que Pablo estaba lleno de una fe tal. Que ahora ya no importaban las circunstancias para él. Él sabía, él confiaba. Que de ese problema y de muchos más. El Señor lo iba a sacar adelante. Y entonces la gente al verlo en esa actitud. Entonces la gente agarró ánimo y empezó a comer. Ahí está el propósito de Dios. Ahí estaba el propósito de Dios cumpliéndose. Que el hombre estaba sirviendo de bendición para los demás. Qué lindo es cuando tú sirves de inspiración a otros. Cuando otros pueden llegar en una situación difícil y pueden, y pueden, y tal vez esperan verte quebrado, verte llorando, verte lamentando. Esperan, esperan, esperan verte si quizá hasta, quién sabe, ojalá que, que salga adelante este pobrecito. A ver si no se va al mundo, dice la gente a veces. Pero cuando llegan, te encuentran revestido de fe. Y piensan hallarte doblegado y te encuentran de pie. Y dicen, hermano, yo pensé que usted, no hermano, estamos bien. Yo he estado orando por usted. Muchas gracias, hermano. Y estamos bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ese es fe. Pero esa es una fe que, como digo, hay gente que dice, no hombre. Algún día yo voy a ser como este, dice. Algún día, porque no, hombre, yo no tengo ese nivel. Déjeme decirle que más que un nivel es revestimiento de poder que Dios da en determinadas circunstancias. Amén, hermanos. En donde se puede creer lo que los demás normalmente ya no creen. Hasta ahí ya no les alcanza. Hasta ahí ya no les alcanza. Dicen, no, yo creo, no, claro, yo creo. Dicen, pero ya en esa situación, sí, quién sabe. ¿Y cómo aquel sí pudo? Bueno, por una sencilla razón. Es que aquel Dios en su santa misericordia le dio, en ese momento, le dio la fe para salir adelante. Yo te digo a ti, mi hermano, para terminar ese primer punto, no le temas a los problemas. No le temas a las situaciones difíciles. No estés pensando, ay, Dios quiera que no me va a pasar tal cosa, porque si eso me va a pasar. Ay, si no sé, hermano, no sé cómo voy a actuar. ¿Cómo que no sabes? Todo lo que tienes que hacer es, Señor, yo sé que tú me vas a guardar, pero si no me guardas. Yo lo único que te pido es que estés conmigo. Y si tú estás conmigo, yo sé que voy a salir adelante. ¡Gloria a Dios, hermano! Así es la cosa, así es la cosa. Vamos a ver el segundo don de poder de esta noche, y es el don de los milagros. Un milagro, un milagro consiste en una acción de Dios en determinado momento en la cual Dios suspende el curso natural de las cosas y da lugar, Dios, temporalmente, a una acción sobrenatural. Eso es un milagro. Voy a repetirle. Las cosas tienen un curso natural. Todo tiene un curso natural. Lo que sube, baja. Dice la Biblia, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Eso es natural. El sol tiene un curso hacia adelante. Eso es natural. Un muerto, si una persona es declarada clínicamente muerta, se murió, se murió. Y ahora lo que viene es la descomposición del cuerpo. Si una persona aparece endemoniada, hermano, ahí no hay cosa humana que pueda arreglar ese problema. No hay sabiduría humana, ¿no? De nada sirve la ciencia médica para una persona que está endemoniada. Allí lo más, lo natural es que esa persona va a ir de fracaso en fracaso hasta hundirse en la misma muerte. Eso es lo natural de las cosas. Pero cuando se habla, bendito sea Dios, de que hay un don que se llama el don de los milagros. Que consiste en que Dios usa al creyente para realizar un portento, para realizar un hecho sobrenatural. Y si para eso Dios tiene que parar el curso normal de las cosas, pues Dios lo va a hacer. Entonces eso, hermano, eso es una verdadera gran noticia para el pueblo de Dios. Vamos a verlo. Capítulo 9 del libro de los hechos. Hechos capítulo 9, versículo número 40. Pedro llega, si usted me permite, Pedro llegó a una vela. Pedro llegó a un velorio y todo el mundo ahí estaba llorando. Porque una mujer muy, muy, muy dinámica dentro del pueblo de Dios, una mujer muy caritativa, se había muerto. Y entonces dice, véalo, ahí está en su Biblia, versículo número 40. Pedro sacó a todos. Estaban llorando y Pedro dice, miren, señores, por favor, sálganse de aquí. Oiga, usted haría eso, llegar a una vela y sacar hasta los familiares. Mire, ya deben estar llorando, por favor, déjenme solos, sálganse de aquí. Cualquiera diría, este es un abusivo. Pero Pedro, ¿por qué lo hizo? Pero Pedro, ¿por qué lo hizo? Pedro llevaba una revelación de Dios. Para que haya un milagro, tiene que haber una revelación de Dios. Eso no es de andar uno haciendo el ridículo. No se trata de ir a hacer el ridículo, haciendo pruebas. Yo voy a probar, si Pedro lo hizo, yo lo voy a hacer también. A lo mejor, y empieza a sacar a todos. Al primero que van a sacar es a usted. Porque no se trata de andar haciendo experimentos. Mire, destape en este cajón. Y yo digo que algo puede hacer. Si Dios lo hizo en otro tiempo, ¿quién dice que no lo puede hacer ahora? Yo lo voy a hacer. Muchos han hecho el ridículo de esa manera. No es así. No es así, sino que cuando el don de milagros va a operar. Primero hay una revelación. Una revelación. La persona que va a ser usada sobre la que el Espíritu Santo está derramando ese don. Esa persona recibe esa revelación de que hay que hacer algo. Puede ser en el momento o puede ser ya algo que ya lo trae la persona. Digo que previamente Dios se lo ha mostrado. Y entonces la persona llega no a orar. Oiga bien esto. En estos dones, no es que en el momento, bueno pues aquí ya van a ver, aquí va a haber un gran milagrazo. Vamos a orar unas tres horas aunque sea. No, no es así. Sino que cuando el don va a operar, ahí ya no es tiempo para orar. Eso se tenía que haber hecho antes y es lo que siempre sucede. Que oran antes. El cristiano ha orado antes y precisamente en oración Dios le muestra algo. Y entonces cuando el creyente va, bendito sea el nombre de Dios, va a ejecutar lo que Dios ya le mostró. Y por eso es que Pedro cuando llega y está ahí la señora llorando y le empiezan a sacar las túnicas que la mujer hacía. Y mostrándole y llorando sobre las túnicas. Pero hay un momento que le dicen, si está bien, si verdad, va, está bueno pues, pero saben que, sálganse todos por favor. Y toda la gente, y por qué, sálganse. Es que Pedro había aprendido de mi maestro. Que es Cristo. Que Cristo eso es lo que hizo cuando iba a resucitar a una niña. Lo primero que hizo fue sacarlos a todos. Ah, pues Pedro, lo saca a todos. Versículo que estamos considerando, es el versículo 40. Lo dice, sacando a todos. Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Mire hermano, si, si uno va y se para frente a un cadáver y uno dice, yo voy a probar, yo voy a orar. A lo mejor, hombre. Y ahí, con algo de pena, quizás el cristiano empieza ahí. Señor, si vas a hacer algo, hazlo ahora. Señor, pero que no lo vean, hombre. Si vas a hacer algo, este, sería bueno, señor, sería glorioso. Porque así, aquí habría mucha gente que creería. Y de repente, boom, abre los ojos el muerto. Yo le garantizo. Que lo más seguro, ahí cae el otro también. Es que esto es algo sobrenatural. Y entonces, si, si Dios lo va a hacer, primero se lo va a mostrar. Se lo va a mostrar a usted. Y le va a decir, vaya, ve. Y le va a dar la fe. Hay, hay dones que se combinan. Y le va a dar la fe. También para hacerlo. Porque, imagina que usted tiene un sueño. Hoy en la noche sueña. Que, mañana, tiene que irse a parar ahí en la entrada del cementerio. Y cuando va entrando a las cuatro de la tarde. Cuando va entrando la carroza fúnebre. Usted ve en el sueño. El Señor le muestra que usted va a detener esa carroza fúnebre. Y le va a decir, bájenme ese cajón aquí. Bájenlo. ¿Para qué lo voy a dar hasta adentro? Si de aquí le voy a despachar de esta persona. Solo que usted ve en el sueño. Y entonces, la gente asustada. Pero le bajan el cajón. Y le abren. Y usted, sencillamente, se llama Tabita. La que va allí. Y le dice, Tabita, levántate. Y entonces, y la Tabita abre los ojos y se levanta. Y usted lo ve clarito en el sueño. Y lo ve hoy en la noche. En el sueño. ¿Lo haría usted mañana? Todo el día. Todo normal. Calorón aquí en San Miguel. Y usted ve que ya se van acercando. Se va acercando la hora. Y se va a parar ahí. Al cementerio. En la entrada. Y ve que, y ahí viene. ¿Usted lo haría? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Tiene que haber una combinación. Combinación de dones. Y uno de ellos es, nuevamente, el don de la fe. Yo sé, decía Pablo. Que será así como se me ha dicho. Entonces, así ya la cosa cambia. Yo recuerdo una ocasión. Permítame retroceder en este, en este don de la fe. Se dio una situación en una iglesia, pero tan terrible. Hubo una división. La gente dolida, llorando y todo. Y yo también. Yo me sentía muy mal. Y yo pasaba del día pidiéndole misericordia a Dios. Y entonces. Pero mi oración. Yo aprendí luego, fíjese. Que mi oración era esta. Yo le decía al Señor. Señor. Que pase lo que pase. Yo lo único que te pido es tu presencia en mí. Tu presencia en mí. Eso es todo. Yo leía la Biblia. Y usted sabe. Cuando las cosas están alborotadas en una iglesia. Todo lo que uno diga. Siempre hay quienes lo toman de un modo. Otro lo toman de otro modo. Y es un problema. Y entonces yo lo que hacía solo era leer la Biblia. Yo no preparaba mensajes. Solo leía la Biblia y oraba. Y cuando se iba acercando el momento. Yo estaba ahí sentado. Entre los hermanos. Adorando y orando. Tú sabes Señor. Lo que. Qué palabra me vas a dar. Y entonces. Pero yo estaba como en una angustia. Pero cuando ya iba subiendo las gradas de ese lugar. Dios que es fiel. Bien sentía yo. Un revestimiento tal. Que cuando yo lo sentía. Yo decía. Ya estuvo. Ya estuvo. ¿Y ahora qué? Y ya pasaba yo. Y vamos a abrir la Biblia. Aquí. Y empezaba a predicar. Una. Una. Autoridad. Una. Confianza. Una. Seguridad. Una palabra que. Aún los. Ese tipo de personas. Que le digo. Que nunca falta. Cuando una iglesia está alborotada. Aún ellos. Ya no decían nada. Ya no protestaban. Ya no. Ya nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga hermano. Cuando el Espíritu Santo obra en uno. Va a obrar también a través de uno. Diga gloria a Dios hermano. Entonces esto. Del don de los milagros. Es eso de que. De que Dios da. La revelación. Dios da la fe. Y Dios da. Pues. Dios es el que hace el milagro. Capítulo 13. Versículo. Número 8. Capítulo 13. Versículo 8. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. 13. 8. Dice. Pero les resistía el imas. El mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí estamos hablando. De un. De un ministro. De un ministro. Político. Por supuesto. Que estaba a la par. De una alta autoridad. Era como su consejero. Pues este ministro. Político. Al oír que. Pablo. Pablo. Le testificaba. A Sergio. A Sergio. Este hombre. Pensó que era cuestión de religión. Y empezó a oponerse. A contradecir lo que Pablo decía. Y entonces dice el versículo 9. Saulo. En determinado momento. Lleno del Espíritu Santo. Ahí está. Fijando en él los ojos. Le dijo. Lleno de todo engaño. De toda maldad. Hijo del diablo. Enemigo. De toda justicia. No cesará. De trastornar los caminos rectos del Señor. Oiga. Como le habló. Pablo. Un predicador. Que apenas empezaba. A manifestarse como apóstol. Oiga. Como le habla. A una alta autoridad. Porque ese. Ese. Elimas. Era. Ya le dije. Un ministro. De. De. De Sergio. Paulo. Es decir. Tenía un. Un puesto de autoridad. Pero Pablo le dice. Que era un hijo del diablo. Le dijo. Pero. Porque. Pablo habla con esa. Con ese aplomo. Ahí lo dice. Lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y luego. Le decreta el juicio. Ahora pues. Versículo 11. He aquí. La mano del Señor está contra ti. Y serás ciego. Y no podrás ver. Por un tiempo. Oiga. El hombre estaba tranquilo. Yo creo que ni lentes usaba. Y Pablo le dice. Vas a quedar ciego. Y como es que Pablo habla así. Porque estaba enojado. No hermano. No era porque estaba enojado. Era porque Dios. Iba a hacer un milagro allí. Dios iba a hacer un milagro. Y se lo mostró a Pablo. Creo que Dios le dijo. Ponelo quieto a ese. Ya te lo voy a poner ciego. Para que deje estar molestando. Decirle. Que va a quedar ciego. Y Pablo. Lleno del Espíritu Santo. Y de fe. Decreta el juicio. Quedará ciego. Le dijo. Y al momento. Boom. Se le apagaron las luces. Al tipo ese. Quedó ciego. Dice. Gloria a Dios hermano. Ese es un milagro. 19. 11. Capítulo 19. Versículo número 11. Ahí claramente dice. Hablando de la labor de Pablo. En Éfeso. Dice en el 11. Y así a Dios. Milagros. Pero oiga como dice. Milagros. Extraordinarios. Milagros. Extraordinarios. Por mano de Pablo. Un milagro. Es extraordinario. Pero si aquí dice. Milagros. Extraordinarios. Es porque eran. Milagrasos. Diría yo. Y en el versículo 12. Dice. De tal manera. Que aún se llevaban. A los enfermos. Los paños delantales. De su cuerpo. Y las enfermedades. Se iban de ellos. Y aquí está. El milagro. Porque. Este es del otro. Que vamos a ver. Y los espíritus. Los malos. Salían. ¿Cómo era que salían. Los endemoniados. Fíjense. Los. Los demonios. De. De. Entre los. Endemoniados. Dice que. Pablo estaba predicando. Y la gente. Llegaba. Y le agarraba. Sus paños. Y se los llevaban. A los endemoniados. Y le ponían. El paño de. De Pablo encima. Y los demonios. Salían. Eso. 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 Es algo. Terrible hermano. O sea. Es. Por eso que dice. Milagros. Extraordinarios. Será. Algo. Tremendo. Tremendo. Entonces. Eso es un milagro. La liberación. La liberación. De un endemoniado. Eso es un milagro. Eso requiere un milagro. No es. Cuestión de fórmulas. Este capítulo 19. Muestra. De que no es cuestión de fórmulas. No. Ahí lo que se necesita. Es un milagro. Y por eso yo le he dicho. Que los cristianos. No tienen que andar. Hermano. Como buscando. Donde hay un endemoniado. Voy a. Voy a ver. Si me ejercito un poquito yo. No hermano. Mejor ejercítese. En oración. En todo tiempo. Y sin necesidad. Que usted ande buscando. El Señor. Le va. Le va a indicar. En determinado momento. Donde es que hay una necesidad. Para que usted vaya. Pero vaya. No a. Va a ir. No a probar. Va a ir. A ejecutar. La liberación. De un endemoniado. Amén hermanos. Entonces. Eso. Eso. Son ejemplos. De milagros. Que Dios. Ha hecho. Hace y seguirá. Haciendo. En medio de su iglesia. Y el tercer don. Con el cual vamos a finalizar. El estudio ya de los dones. Es el don de sanidades. Sanidades. Cuando se habla del don de sanidades. Se está hablando de algo más. Que aquello que Cristo dijo. Jesucristo dijo. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y los enfermos sanarán. Eso es para todos. Eso es para todos los cristianos. Debemos de orar. 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 Y Dios. Y Dios va a efectuar sanidades. Entre las personas. Pero cuando se habla del don de sanidades. Ahí se está hablando de otra cosa. Porque usted lo sabe. Que. Todos. Quizá. No voy a atrever a decirlo. Todos los cristianos. Hemos orado por enfermos. Pero no todos se han sanado. Cierto o no es cierto. Uno que otro. Hasta se nos murió. Nosotros orando para que se sanara. Y después nos dicen. Hermano. Se murió. Y algunos ya quedan con miedo. Dicen no. Y hay hermanos que hasta dicen. Mire. No vayan a invitar a fulano. Porque ese varón siempre que viene a morir. Se muere la gente. Invítenlo más. Porque déjeme decirle. Que la muerte también es un milagro. Nadie se muere. Si no es la voluntad de Dios. Entonces si. Pero el punto es. Que. Que. Una cosa es orar por los enfermos. Lo cual todos debemos de hacer. Y otra cosa es el don de sanidades. Porque en el don de sanidades. Quiero insistirle. Ni tan siquiera hay necesidad. De. En el momento que se va a efectuar la sanidad. Ni tan siquiera hay necesidad de orar. Ahí solo. Se decreta. La sanidad de la persona. Vamos a verlo. Hechos capítulo 14. Versículo 8. Ahí tiene uno de los. De los ejemplos más claros. De lo que es este don. De sanidad. Operando en un cristiano. En un creyente. Dice. Hechos capítulo 14. Versículo 8. Cierto hombre de listra. Estaba sentado. Dice. El doctor Lucas. Es bien metódico. Para describir. La condición de los enfermos. Dice que. Este estaba sentado. Imposibilitado de los pies. Cojo de nacimiento. Que jamás. Había andado. Si usted se fija. Cada. Cada frase. Es una redundancia. Eso sí. Añade un detalle. Que le da más claridad. A la condición. De aquel cojo. Pero dice. El versículo 9. Este. Ese hombre. De listra. Oyó hablar. A Pablo. El cual. Fijando en él. Sus ojos. Pablo. Fijando. En el cojo. Sus ojos. Y viendo. Que tenía fe. Para ser sanado. Dijo a gran voz. Levántate derecho. Sobre tus pies. Y él. Saltó. Y anduvo. Ahora. Fíjese. En primer lugar. Allá hay un predicador. Pablo. Y hay un cojo. Que nunca había caminado. De repente. Dice que Pablo. Fijó en él. Sus ojos. Y vio. Que tenía fe. Usted puede ver. Que alguien tiene fe. ¿Cómo se puede ver. Que alguien tiene fe. Yo lo estoy viendo. A usted aquí. Yo digo que todos tienen fe. Pero aquí. No dice. Aquí lo que dice. Es que Pablo. Vio. Que tenía fe. ¿Qué quiere decir? Lo que ya le dije. Hay una revelación. De Dios. Dios. Le mostró. Que ese hombre. Tenía fe. Para ser sanado. Y luego. Viene la operación. Del don. Que dice. Que Pablo. Le dijo. Levántate. Derecho. Sobre tus pies. No solo le dijo. Levántate. Hacé lo posible. Procura. A lo mejor. No vas a hacer quedar tan mal. No. Le dice. Levántate. Y levántate derecho. Lo que Dios va a hacer. Lo va a hacer bien. Levántate derecho. Sobre tus pies. Y al instante. Dice. Que aquel hombre. Saltó. No se levantó. Saltó. Y empezó a caminar. Cuánto dan gloria a Dios. Hermano. Y empezó a caminar. Ese es el. Ese es el don de sanidades. Usted ve. Hay una revelación. Y hay una. Una. Un decreto. De sanidad. Decretar. Se decreta la sanidad. Capítulo número 3. Ahí tiene usted otro ejemplo. No se pide. En ese momento. No se pide a Dios. Que obre la sanidad. Solo se decreta. Ahí tenemos. En el capítulo 3 del libro. Los hechos. Tenemos el caso de aquel cojo. Que dice. El versículo número 2. Era. Traído. Lo ponían cada día. A la puerta del templo. Pedía limosna. Este. Cuando oía a Pedro y a Juan. Que iban a entrar en el templo. Le rogaba que le diesen limosna. Y aquí viene la revelación. Versículo 4. Pedro con Juan. Fijando en él los ojos. Pedro le dijo. Míranos. Entonces aquel estuvo atento. Esperando que le dieran una cora. Versículo 6. Pero Pedro le dijo. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo. Pero lo que tengo. Te doy. Y que es lo que Pedro tenía. Fe en Cristo. Eso lo tenemos todos. Que es lo que Pedro tenía. Conocimiento de la palabra de Dios. Eso lo tenemos todos. No. Pedro lo que tenía. Era. Ya la convicción. La revelación. Del Espíritu Santo. Que había que ser un milagro. En ese momento. De sanidad. Y entonces aquel va. Al mandado. Aleluya. Va al mandado. No llega. Bueno hermano. Hermano. Hermano Juan. Que tal estamos de oración hermano. Pues más o menos varón. Más o menos. Fui al ayuno del sábado. Y estuve orando también en el culto. El domingo. Y más o menos brother. Hagamos la lucha. No. Que le parece. Hacemos una cadena de ayuno y oración. Llamemos a los demás hermanitos. Para que vamos a hacer una buena oración aquí. Nada de eso. Simplemente Pedro le dice al hombre. Míranos. Y el hombre se les queda viendo. Y le dice. Oro ni plata que darte. No hay nada. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y al instante el hombre se levantó. Y anduvo. Punto. Aleluya. Capítulo 5. Versículo número 15. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso hermano? 5.15. Dice. Sacaban los enfermos a las calles. Y los ponían en camas y lechos. Para que al pasar Pedro. A lo menos su sombra. Cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén. Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos. Y todos. No dice algunos. Si no. Y todos. Eran sanados. ¿Y cómo eran sanados? Pues dice que. La sombra de Pedro pasaba sobre ellos. Y ellos quedaban sanos. ¿Qué era lo que estaba esperando ahí? El don. El don. De sanidades. Vamos a ver un último. Capítulo 9. Versículo número 17. Ananías entró en la casa. Puso sobre Saulo el recién convertido las manos. Y le dijo hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista. Y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos a Saulo. Le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Ahí está. ¿Cómo es que llegó aquel? Pues llegó fuerte a decretar la sanidad de aquel recién convertido Saulo de Tarso. Hay algunos aspectos que es importante que veamos rápidamente. Y es que los dones, incluyendo esos que hemos visto esa noche, siempre son, Dios los da en determinado momento para la gloria de Jesucristo. Para la gloria de Dios. Capítulo 4. Versículo 21. Y capítulo 9. Versículo 32. Ahí usted va a ver que la gente glorificaba al Señor. Ese tiene que ser el resultado. Cuando es el Espíritu Santo el que está operando, siempre la gloria será para Dios. Mucho cuidado, hermanitos amados, con exaltar al vaso que Dios usa. Con idolatrar al vaso que Dios usa. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Tenga cuidado. La gloria siempre es para Dios. Dios, una cosa es que usted se acerque a un hermano y le diga, hermanito, ¿se acuerda que usted llegó a orar? ¿Y se acuerda? Sí. Pues fíjese que se sanó. Ah, de veras, gloria a Dios. Sí, hermanito, gloria a Dios. Y muchas gracias por haber ido a orar, hermano. Está bien. Sí, está bien. Hermana, muchas gracias. Dios la usó la vez pasada. Usted, de veras. Sí, usted quizás ni cuenta se dio, pero usted llegó y nos dio unas palabras. Y hubo una palabra que Dios le dio a usted que impactó mi corazón, que transformó todo. Fíjese. Y qué lindo, hermano. Así que, gracias, oye. Gloria al Señor. Eso está bien. Eso está bien. Pero ya empezar a andar hablando de que, hermano, mire, si usted tiene un problema, busque a la hermana fulana, esa sierva. Tengan cuidado. Hermana, si usted tiene un problema, busque al hermanito. Ese varón Dios lo usa, hermano. Tengan cuidado. Porque los dones, el Espíritu Santo los da para bendecir a sus hijos, por supuesto. Pero Dios los da para la gloria y la alabanza de su nombre. Porque el Espíritu Santo da esos dones cuando Él quiere y a quien Él quiere. Conforme su propósito. Habrán ocasiones que todo el mundo pidiéndole, Señor, úsame, úsame, úsame. Y Dios no usa a nadie. Y allá está una persona, ahí está el hermano, la hermana, necesitando un milagro de Dios. Y Dios no usa a nadie. A veces uno, ya lo dije, uno está pidiendo, Señor, ten misericordia. Dios, sánale, sánale. No se sana, se muere. Y entonces algunos se frustran. Yo como le pedí a Dios, yo le oré, yo ayuné y nada. Así que la respuesta es esa, fue esa de parte de Dios. Que Dios quería ya llevarse a la persona y punto. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces, el Espíritu lo da con a quien Él quiere y cuando Él quiere. Según de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Ahí tiene usted un ejemplo clarísimo de esto. Un hombre llamado Pablo, muy usado por Dios. Pero Él dice, para que la grandeza de las revelaciones que me han sido dadas, no me exaltase desmedidamente, me ha sido dado un aguijón en mi carne. De tal manera que tres veces le he pedido a Dios que me sane. Y Dios lo que me dijo ya es, bástate mi gracia. En otras palabras, deja de estar molestando. Fíjese, deja de estar molestando, porque no te voy a sanar de esa enfermedad. Y este Saulo, este Pablo, era muy usado por Dios para sanar a otros. Oiga eso. Dios lo usó mucho para sanar a otros. Pero a Él no lo sanó de una enfermedad. ¿Por qué? Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entendió, ah, por eso Dios no me sana. Para que yo entienda que los dones son de Él, uno. Y dos, para que la gente entienda que no soy yo el sanador. Que quien sana es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 20, ahí se habla de un caso en el cual dice Pablo que a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Según de Timoteo capítulo 4 versículo 20. A Trófimo, es decir, a un siervo, a un colaborador fiel. Dice Pablo, a ese lo dejé en Mileto. Como quien dice en Ciudad Barrios, en Moncagua, al hermanito aquel, ¿se acuerda? El hermanito Trófimo, es siervo de Dios. Sí. A ese varoncito, allá lo dejé enfermo. Y cualquiera diría, ¿y por qué lo dejó enfermo, hermano? ¿Y por qué no oró por él? Si es que no es cosa de uno. Si uno puede orar, pero quien sana es Dios. Y Dios lo va a hacer según los propósitos que él tiene. Según su voluntad. Y entonces, claramente, Pablo, el gran siervo de Dios. Él dijo, ahí sí que por más que ore por el hermanito, a lo dejé enfermo. A ese quedó enfermo. ¿Cuán necesario ha sido que la iglesia aprenda estas cosas? Que la iglesia entienda que los dones no son del hermano fulano, ni de la hermana sutana. Los dones son del Espíritu. Y el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere, a quien Él quiere y cuando Él quiere. Amén, hermanos. Dios, nuestra parte es, lo que dice la Biblia, anhelar los dones del Espíritu. Pero anhelarlos, no para que la gente me respete, como el gran hombre de Dios, que es muy usado. No, no es para eso, no me van a dar nada. Si yo ando con esos pensamientos, sino que uno debe de anhelarlos para servir, para servir, para hacer bendición. Para hacer bendición. Dios mío, úsame, Padre. Dame lengua, Señor. ¿Para qué? Para que la gente reciba la bendición. Qué lindo es sentarse a la par de alguien que Dios empieza a usar, hermano. Eso es precioso. No sé cuántos de ustedes lo han experimentado. Sentarse allí y de repente, y de repente que Dios empiece a derramar uno de estos dones sobre algún hermano. Yo le digo, yo he estado en un momento así, sentir cómo fluye el poder, la presencia de Dios en una persona a la cual el Señor está llenando con su Santo Espíritu. Sé glorioso. Sé glorioso. Y cuánto más ser uno. Cuánto más ser uno el que de repente, por la misericordia de Dios, empezar a recibir la visitación de Dios y que Dios le empiece a usar a uno y sentir la bendición que está fluyendo y ver cómo las personas empiezan a llorar, a ser quebrantadas. Porque después la persona llega a donde usted y le dice, hermano, gracias. Y usted dice, ¿por qué? No, hermano, es que Dios lo usó ahora. Ah, bueno, gloria a Dios, dice. Sí, yo lo que sé es que me pegué una gozadota con el Señor ahora tremenda. Eso es lo que sé. Pero no sabía, dice uno, que estaba fluyendo la bendición para otro. Pero eso es lo que sucede. Amén, hermanos. Por eso, anhelemos los dones. No nos durmamos. No se duerma ahí en las bancas. Aquí no hay bancas. Lo digo porque aquí no hay bancas. Pero no se duerma. Sino que cada día anhelemos más y más de Cristo. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Te das cuenta? Eso es el Evangelio. El Evangelio no es. El Evangelio no es.